El conocido monumento al Padre Abreu, ubicado en la avenida que lleva su nombre en la Romana, se encuentra en un estado de abandono por las autoridades de esta ciudad. Tal es el caso que personas duermen frente al citado monumento, cocinan y hasta se bañan, ni hablar de las drogas que se consumen en este lugar. Por lo que hacemos un llamado a las autoridades, para que vayan al pronto auxilio del lugar. Este fue un reporte especial de Carlos Mojica Veras, para los cazadores de noticias.